Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana, nace al oriente. Pueblo Quetzal, serpiente, dueño de un rostro y de un corazón, el señor del sacro monte, nos acompaña, manantiales de agua clara. Quiero decirte que yo llegué a Mecameca en 1978, viví. Y algo de los procesos o de las vivencias que yo tuve que me dejó muy impactada fue precisamente cuando vi por primera vez y asistí por primera vez a una celebración del miércoles de ceniza y la veneración, todo el culto al señor del sacro monte. Suena, suena, que suenan las guitarras, las cochas de amarillo, ya no es solo obligación. Suena, suena, que suenan las guitarras, las cochas de amarillo, ya no es solo obligación. Y bueno, partiendo de esta inquietud que me produjo y ese impacto que me produjo ver a tanta gente que llegaba de diferentes lugares, del centro de la república, de todas partes, y después me puse a investigar a leer de dónde venía esta fiesta, qué significaba. Esta fiesta no viene precisamente de lo que es la conquista española, sino en el cerro del sacro monte, en la cueva del sacro monte, había la veneración de otra deidad muy importante para los pueblos prehispánicos, que es Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, el señor del espejo humeante. Suena, suena, que suenan las guitarras, las cochas de amarillo, ya no es solo obligación. Suena, suena, que suenan las guitarras, las cochas de amarillo, ya no es solo obligación. Estaba, existían esas cuevas donde, por motivos, por muchos motivos, entraban ahí las personas en las cuevas a hacer meditación y a hacer retiros, lo que hoy les llamamos retiros, el decir donde los hombres se visten de papel a mate, donde se recubren de papel a mate, estamos hablando no de que la gente de Amecameca se vestía de papel a mate, sino que ponerse, vestirse de papel a mate es un vestuario para hacer retiro. El retiro es lo que se hacía en esas cuevas, en las cuevas, y está documentado más o menos en toda el área de Mesoamérica que los lugares donde hay cristos negros, inclusive allá en Chalma, que es otro lugar, Osteotelos es otro, señor de imagen de Escatlipoca. Entonces, los cristos negros, sobre todo, son cristos que están hablando de los ritos antiguos hacia el señor de Escatlipoca. Y más cuando está en una cueva y es un Cristo yacente. Fray Martín de Valencia y la Orden Franciscana, que es una orden también que está muy acostumbrada al retiro, a hacer penitencia, hacer lo que le llamaban Masegualistli, ayunos, y ese encierro que tienes sobre ti mismo para poder conocerte, limpiar tu espejo, en este caso limpiar tu espíritu, limpiar tu corazón, limpiar tu alma. Y hay una etapa, está más o menos documentado en 1528, 1524, aparece el señor del Sacromonte, que es un Cristo de bagazo de caña que no tiene, pesa más de cuatro kilos. Entonces, bueno, ahí empieza todo el culto al señor del Sacromonte, un Cristo yacente, el santo entierro también le llaman, es un Cristo muerto, y tiene que ver con festividades que se hacían aquí en este lugar de en la época prehispánica. ¡Las gracias le estamos mostrando! ¡Las gracias le estamos mostrando! ¡Las gracias le estamos mostrando! Ya está consignado por Chimalpahín que en 1584 se hace la primera fiesta del señor del Sacromonte. Ahí van a hacer ritos el miércoles de ceniza, que también es muy interesante cómo se van sustituyendo todos estos sistemas festivos. El señor del Sacromonte, en esta sustitución al señor Tezcatlipoca, precisamente cuando llegaban, se llamaba la fiesta de Tóscar, la veintena de Tóscar. Cuando la gente iba a su altar, a venerarlo, se hincaba en la tierra, tomaba con el dedo un poco de tierra y se lo ponía en la lengua. Esta sustituye, esta acción ritual sustituye a la cruz de ceniza, recordándonos que tierra somos y en tierra nos convertiremos. Hola, buenas noches, buenas madrugadas ya casi, pues hoy es martes, casi amaneciendo miércoles de ceniza. Me llamo Francisco Aparicio Torres, vengo de San Isidro, Xochimilco y venimos a hacer la devoción, la veneración al señor del Sacromonte en el cuartel del capitán Gabriel Hernández Ramos, con toda su mesa y pues la mayoría de la conformidad ya entró. Nosotros venimos un poco tarde, pero ya vamos casi a entrar y pues venimos con todo el gusto a venerar al señor del Sacromonte, que su festividad es el miércoles de ceniza aquí en el pueblo de Amecameca y pues tenemos, no muchos años, porque hay mucha gente que tiene bastantes, más años que nosotros, pero pues tenemos algunos años de acompañar al jefe Gabriel y este, pues es, para nosotros como danzantes es muy importante venir a esta fiesta, porque es el primer viento que corresponde con la caída de las lluvias, con la preparación para pedir los temporales, para la siembra, para nuestras cosechas, para así es como se acostumbraba desde tiempos antiguos y el miércoles de ceniza es como el parteaguas para iniciar toda esa preparación para los temporales, pero más allá de eso, de lo antiguo, también venimos con lo del sincretismo y pues se festeja al señor del Sacromonte aquí en este lugar el miércoles de ceniza y pues venimos a Xochimilco a acompañar al jefe Gabriel Hernández y a toda su mesa. Entonces en Amecameca inicia las festividades en este gran círculo que son calendarios, además, agrícolas, en este momento, después de que baja el señor del Sacromonte, simbólicamente es la bajada, es el enterramiento de la semilla, vamos nosotros a empezar el ciclo agrícola. Entonces, bueno, baja el señor del Sacromonte, está ahí, pero es el primer viento, por eso viene tanto danzante. La danza al señor del Sacromonte es el primer viento, el viento del oriente. Luego van a ir los danzantes y van a ir los cultos y los ritos hacia el señor de Chalma, que es el viento del sur. Después se van a trasladar al centro de este valle que es Tlatelolco, Santiago Tlatelolco, que es el correo de los cuatro vientos. Después nos vamos al lado occidente, que es Naucalpan, donde está la Virgen de los Remedios. Y finalmente termina este ciclo agrícola con la ofrenda y el agradecimiento a la Madre Tierra por habernos dado nuestro alimento en el año, que es en la Villa de Guadalupe a nuestra Madre Tonantzi. Entonces eso es el círculo de ritualización que lo hacen diferentes grupos, de diferentes lugares, pero además muy, muy explícito dentro del Valle de la Náhuatl. A Tlatelolco hemos venido ofreciendo flores, para llenar de alegría los corazones, para iluminar nuestro destino, ya no más andar con el rostro oculto, por los caminos. Canto de esperanza, en nuestra alabanza, mi canto florido, nuestra tradición. Agua de manantiales, en tus espejos lagos, somos de madera, y somos de barro. Cuchillos de obsidiana, en nuestra danza, aroma de copal, en la alabanza. Miren, nosotros trabajamos como voluntarios, es subir desde el día a lunes, apoyar a los que es los sacristanes, hacer la limpieza del santuario, poner las protecciones, las vallas. Entonces, el Padre manda apoyo de los grupos parroquiales, y nosotros damos como apoyo voluntario. Nuestro desempeño es que no haya aglomeración de gente, que fluya la gente. ¿Por qué? Por el calor, la asesoración que trae la gente. Entonces, lo que hacemos nosotros es de actualizar todo esto. Esto es año tras año, ya se lleva años trabajando sobre esto. El Padre conoce la labor que hacemos, y somos voluntarios. Aváncele, por favor. Yo aquí ya llevo como 18 años en un voluntario en este tipo de orden. Yo les he dicho a mucha gente, yo no le hago el servicio ni al Padre ni a la gente, yo le hago el servicio a nuestro Padre. Eso es nada más. Él es el que me premia con sus bendiciones, con trabajo y salud. Para mí, mi familia, eso es lo que es nuestra colaboración año tras año. Mientras Dios nos preste vida, seguiremos al lado. Cuando Él nos manda a traer, ya no estaremos. Nos reunimos desde arriba de unas doscientas, doscientas, mil clientes, doscientas y mil clientes. Porque nos damos cuenta de la cantidad de estampitas que se mandan a los seres, sobre eso no se pasamos. Tanto aquí en el santuario como allá abajo en la parroquia, sí. Entonces, sí es mucha cantidad de gente, sí. Aquí no deja de fluir la gente. Desde que sale su orden la cuevita, empieza a llegar gente. Después de que toman la ceniza la gente y empieza. Ustedes como ven ahorita, muchísima gente. No hay mucha gente para tener como voluntarios, ¿no? Entonces, se empieza un poco el desorden. Pero tratamos de tener esto organizado lo más que se pueda para darle el mejor servicio al peregrino que viene de visita. Ahorita está expuesto aquí hasta las siete de la noche. La última misa es a las seis de la tarde que la viene a oficiar el señor obispo. Después del término de la misa, viene, le da la bendición al señor. Y empieza el recorrido siete, siete y media de la noche. El recorrido es de este lado de los barrios de Tepollo, Atenco, San Juan y llega a la parroquia. Tiene una duración de siete, va llegando como a la una o dos de la mañana a la parroquia. Y de ahí regresa aquí al santuario después de una semana del sábado de gloria. Vuelven a regresar a su santuario, sí. Pero ya recorriendo los barrios de Panoaya, Rosario, todo eso, es la otra parte que recorre. Medio pueblo primero y medio pueblo después. Primero cuando baja desde la... Para nosotros significa mucho tener una imagen. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay veces no quiere llover, sacan a la imagen de aquí afuera. O ha habido, por cierto, que se baja en una posición a veces. Entonces hay mucha fe hacia el señor Sacramonte, sí. Pues más que nada, pues agradecerle, más que nada mucho a un visitante que viene a visitarnos. No a nosotros, sino a nuestro patrón, que es el señor Sacramonte. Y yo más que nada, pues felicitar a mucha gente que viene, ¿no? Soportar el calor, la subida que se hace, la espera para pasar a visitar a la imagen. Pues es agradecer a esas personas, ¿no? Como visitantes, como peregrinos. Y pues más que nada, que Dios me los bendiga. Como tanto a ellos y a nosotros y a ustedes. Gracias. 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 ¡Está votando, gracias! ¡Está votando! Cada año es la costumbre que tenemos de venir en bicicleta. ¿Cuánto tiempo viene asistiendo aquí al señor Supremoto? Usted... He venido tres años, pero descansé dos años. Y apenas me vino otra vez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pelazo! ¡Buenas tardes! Yo ya tengo tiempo acá vendiendo pescado, ya llevo como 10 años vendiendo acá acompañada de mi mamá. Hacemos el pescado, el principal pescado que se hace, se va a comprar a la central y ya de la central se le saca la llaga y todo eso. Pues ya le echan la hoja de tamal, se le echa sal, pescado, después otra vez sal, el pasote, chile y pues se enreda y ahora sí que se mete al horno. Se le da un cierto tiempo de 40 minutos, 50 y pues se voltea y así, y así es que exclusivamente sale el pescado. Así. Yo me llamo Socorro Baranda Aragón y vengo de Huacinto Moreno, de la ciudad de Moreno. Y tengo viniendo 30 años acá, 30 años viniendo aquí a esta zona. Pues la palaqueta, amaranto, tamarindo, oblea, las dosis, oblea. Estamos agradecidos de Ameca, Ameca, gracias a Dios y siempre Dios nos regala. Es hora cierta y cada día es bueno y que venimos ahora sí a luchar. Oye Jesús la canción, que cantan los redimidos, con unos tristes suspiros, mi Jesús me reventó. Oye Jesús la canción, que cantan los redimidos, con unos tristes suspiros, mi Jesús me reventó. Oye Jesús la canción, que cantan los redimidos, con unos tristes suspiros, mi Jesús me reventó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!